Lo siento Siento yo romper el hechizo con el que te enamoraste Siento no estar a tu lado cuando más falta te hacen Y quiero pedirte perdón por desenamorarme Y es que mi corazón que niña ya no siente lo que por ti sentía De babagagante Siento yo no comprenderte cuando a tu niña lloraba Siento yo no preocuparme por lo que a ti te pasaba Siento haber tenido los errores que tanto me reprochaban Siento vida mía no escucharte cuando tu alma me habla Son, son las cosas del amor Sin tener explicación Se apaga el fuego de la pasión Se apaga el fuego de la pasión Siento haber salido de noche aunque a ti no te gustara Siento haberte roto la foto que con cariño tu guardabas Siento decirte lo cantando pero me falta valor Pa' ponerme enfrente tuyo y ver como yo te causo terror Siento devolverte el regalo que con cariño tu me hiciste Siento no tener en cuenta lo mucho que me hiciste Niña yo no te merezco tú no te pongas triste Que la vida son dos días niña y tú conmigo no lo desperdicien Son, son las cosas del amor Sin tener explicación Se apaga el fuego de la pasión Son, son las cosas del amor Sin tener explicación Se apaga el fuego de la pasión Son, son las cosas del amor Sin tener explicación Se apaga el fuego de la pasión Son, son las cosas del amor Sin tener explicación Se apaga el fuego de la pasión De tu tiempo de la pasión De tu tiempo de la pasión Gracias por ver el video.